Con un corazón de amor, hoy nos levantamos para las almas propagar el amor de nuestro Señor. Con fe y la esperanza, cumplamos el deber, demos la gloria al Padre en toda su plenitud. El Señor nos dará la corda de vida hasta llegar a la gloria. Corramos con la piel y el amor, con fuerza todos coramos. Pleno gozo y gratitud, pleno gozo y gratitud. El deber que el Señor dio, es cuán preciosa tarea. Con un corazón de amor, hoy nos levantamos para las almas propagar el amor de nuestro Señor. Con palabra de santidad, seremos ejemplos. Con el corazón del Señor, proclamamos su amor. El Señor nos dará la corona de vida hasta llegar a la gloria. Corramos con la piel y el amor, con fuerza todos coramos. Pleno gozo y gratitud, pleno gozo y gratitud. El deber que el Señor dio, es cuán preciosa tarea. Es cuán preciosa tarea.